todos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo bueno amigos bellos en este vídeo les quiero comentar con respecto a este nuevo proyecto de yu confirmadísimo amigos se nos viene una película de él y lo siguiente es sobre el mío y gol que se menciona de que mi hijo y gol tuvieron una cita el día de ayer así que ya diciendo esto comenzamos con el vídeo iniciamos con yu como ustedes saben ayer les dejé un vídeo comentándoles de que al parecer él iba a trabajar en una película pero bueno este encontré más información y si amigos ya está confirmado yu va a trabajar en un nuevo proyecto aquí les dejo la película se llama de vuelta al pasado y pues ahí podemos ver en el cast a nuestro querido yu como actor secundario no aquí les dejo la foto y aparte de eso les comento de que ya salió un tráiler sigue amigos ya está el tráiler aquí les dejo algunas imágenes del tráiler por lo que está observando en el tráiler no he visto a yu pero este de que yo va a trabajar en este proyecto y ya es este confirmadísimo amigos está confirmado yu es más ya se grabó todo amigos ya las grabaciones ya están listas para esta película de hong kong que se llama de vuelta al pasado a yu le hicieron como una pequeña este pequeñas preguntas con respecto a su experiencia no como pues él la pasó grabando en esta película y aquí se los quiero leer les quiero comentar las cosas más importantes las cuales pues yu dijo aquí yo dijo aquí que no tiene tantas escenas y que no actuó directamente frente a lois que al parecer es un atorno también dijo de que yo aprendió mucho este las técnicas de actuación y una actitud profesional frente a algunas situaciones no dijo también que el hermano lois es muy severo cuando filma y es un poco feroz de hecho le tengo mucho miedo le dijo pero en privado él es muy amable conmigo él me dijo no importa lo que encuentres trabaja duro josuan es una hermana mayor con la que no sientes distancia en el rodaje hacía mucho calor así que los caballos la pasaron mal miren amigos y estaba preocupado por los caballitos que buen corazón tiene este niño y bueno continuamos josuan ella le compraba manzanas todos los días a los caballos es muy amable ayú se le preguntó sobre la parte más memorable de la filmación y dijo esto y empezó a reír estábamos filmando en un show y tal vez sea porque acaba de llegar pero no estaba acostumbrado a la comida yo tenía diarrea todos los días así que perdí 3 kilos después de filmar y bueno esto es lo que nos menciona el artículo como ustedes pueden ver ya está grabado la película yo ya trabajó ahí así que estoy muy pero muy feliz por nuestro querido yu nos menciona muchas cosas por ejemplo de que perdió 3 kilos después de filmar y aparte de eso también menciona que estaba preocupado por los caballitos qué lindo bueno el lugar donde grabaron pues todo todo esto él dijo de que sea bastante bastante calor no así que pues amigos recontra feliz por nuestro querido yu ya confirmadísimo confirmadísimo amigos este yu va a tener un nuevo proyecto va a trabajar en esta nueva película ahora sí recontra recontra confirmadas que hay que apoyarlo bastante a yu espero de que esta película nosotros los fans de latinoamérica podamos verlo así que decíanme acá bajitos comentar ustedes qué opinan con respecto a esto y bueno continuamos con el mío y todo les comento de que ayer había una información que estaba por todos lados amigos por todos por todos lados mencionando de que el mío y col tenían una cita o se habían ido juntos a una cita y bueno personas de allá de tailandia mencionaron de que vieron amigos y alcohol este juntos yendo a una cita ellos estaban comiendo más que todo sushi más que todo comida japonesa la joven la cual vio esto en sí no dijo a qué hora los vio o como los vio pero público esto que aquí se los voy a dejar como ustedes pueden ver o sea puso como ojitos mirando algo observando puso este este un girasol y un sol puso emoticones de comida los cuales pues van con comida japonesa no así que pues amigos al parecer al parecer miu y col tuvieron una cita estos bellos chicos el día de ayer digamos ustedes qué opinan con respecto a esto en serio los fans están muy pero muy emocionados están bastante contentos porque es como les dije no la fan afirma no de que si los vio amigos ya gol les comento de que no hay fotos con respecto a esto o sea las van básicamente si es que tienen una foto no lo van a publicar porque éste desean respetar la vida privada de mí bueno ellos también tienen derecho a distraerse no tienen derecho a distraerse no todo es trabajo continuamos con otra noticia demasiado hermosa que es sobre mí y con también amigos ayer una fan este comentó algo con respecto a ellos dos dijo básicamente de que pues la ropa la cual ustedes pueden ver acá a bebé col como ustedes lo pueden ver bueno la cosa que esa playera la cual gol está utilizando en ese momento es un regalo el cual este una fan le dio a pimeo hace cinco meses o sea se lo dio a pimeo pero vemos de que gol lo está utilizando los chicos comparten ropa bueno amigos ustedes saben mío y gol más real que mi existencia en serio este bueno esto es lo que no menciona esta fan lo que menciona de que ella le regaló esta ropa a pimeo pero o sorpresa amigos gol lo está utilizando será que me le prestó la playera a bebé col será que los chicos no sé que gol se compró una playera igualito a mí yo tengo acá bajito en los comentarios que opinan con respecto a esto así que ya saben este mío y con al parecer tuvieron una cita una cita estos dos bellos chicos y yo para que así más personitos conozcan a estos bellos chicos y también acabas les dejo el link de ministra si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir así que amigos me retiro bye bye tengan un bonito día y cuídense mucho ah